¿Qué es la industria española a evolucionar hacia esta nueva tendencia? Es un líder mundial en tecnologías de flexibilización de la producción y de automatización. Con más de 135 años de historia en este campo, lo que buscamos es ser unos transmisores de conocimiento, experiencia y tecnología, una vez más, para ayudar a las empresas a afrontar los retos de la digitalización. Gracias.